Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones para todos, que el Señor te bendiga grandemente en este día que Él siga dándote fortaleza o nos siga dando fortaleza a todos para seguir adelante seguir caminando con Él diariamente como siempre le doy gracias por un día más que nos regala, un día más que me regala, un día más de vida una oportunidad más para proclamar su palabra, para reconocer que sin Él no podemos hacer nada Él es grande y misericordioso, su misericordia y su gracia la debemos anhelar día con día porque Él es el único que puede ayudarnos, Él es misericordioso, santo, poderoso y debemos dar gracias todos los días porque nos ama tanto en Cristo Jesús gracias por ese amor, darle gracias por ese amor inmerecido Aleluya y nos ayuda, nos da fortaleza día con día quiero compartir la palabra a nuestro Señor, de nuestro Dios grande y poderoso está en Mateo capítulo 11 versículo 29 y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Amén, Aleluya lo voy a repetir de nuevo, Mateo capítulo 11 versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Aleluya Amén y Amén por esta poderosa palabra que el Señor nos quiere, nos ha hablado hoy o nos quiere hablar grande y poderoso Aleluya de nuestro Señor Jesús debemos aprender la mansedumbre y humildad quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba si no encomendaba la causa al que juzga justamente lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 quien cuando lo maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba si no encomendaba la causa al que juzga justamente para nosotros cuando nos ofenden nos cuesta mucho no responder o dar una respuesta blanda y cuando ofendemos nos es muy difícil reconocer el error y pedir perdón cuando estamos pasando por momentos de dificultades o disgustos con nuestro prójimo no queremos que la gracia y la misericordia de Dios se aparten de nosotros pero tampoco queremos hacer lo correcto o lo que a Dios le agrada Aleluya le pedimos a nuestro Señor que que no que no nos que no nos apague que no nos pague conforme que no nos pague conforme a nuestro pecado sino conforme a su bondad y que su gracia sobreabunde en nosotros por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nuestro Dios que es rico en misericordia y gracia hoy nos dice como en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6 nos dice pero él da mayor gracia porque por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Aleluya Santiago 4 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y en proverbios 28 13 nos dice el que encubre sus pecados no prosperará más no prosperará más el que confiesa el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Aleluya Dios no nos condena pero tampoco nos 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 hace nos como es nos encubre nuestros pecados él a pesar de de nuestras faltas escucha y responde nuestra oración él nos muestra el camino que debemos seguir él va adelante de nosotros él va adelante de nosotros y nos da la fortaleza para para que para hacer las cosas a la voluntad a su voluntad nosotros debemos ser humildes y obedecer nuestro padre celestial siempre nos va a dar una nueva oportunidad para aceptar nuestro error confesar nuestro pecado y sobre todo tomar un camino diferente no volverlo a hacer arrepentirnos pedirle perdón a nuestro señor y no volver a hacer esa falta que cometimos o esa eso ese pecado que se ha cometido Aleluya así su gracia y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida las consecuencias pueden venir pero él él es grande y misericordioso él no nos va a desamparar y él siempre va a estar ahí con nosotros dándonos fortaleza escuchándonos por eso debemos darle gracias por amarnos tanto por haber enviado a su hijo a rescatarnos cuando lo aceptamos en nuestro corazón por eso te animamos siempre si tú no has aceptado nuestro señor jesucristo en tu corazón él no discrimina a nadie él ama a todos por igual lo único que debemos es abrir nuestro corazón aceptarlo reconocerlo como nuestro señor jesús reconocerlo como el hijo de dios y como nuestro único y suficiente salvador y él va a empezar a trabajar con nosotros por medio de su espíritu santo aleluya él siempre está ahí atento y a nuestras oraciones porque nos ama nos ama de verdad en lo más íntimo por eso debemos de rogar que que haga cada día que nosotros seamos como cada día nosotros seamos como como su hijo jesús como nuestro señor jesús que su carácter como su carácter como él fue o como él es manso y humilde de corazón como lo habíamos leído antes en mateo capítulo 11 versículo 29 lleva mi yugo sobre vosotros aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas aleluya pidamosle a nuestro señor que nos ayude día con día que nos dé la fortaleza que nos dé la sabiduría para entender día con día su palabra y pedir perdón y arrepentirnos y pedir su ayuda diariamente desde la mañana hasta la noche todos los días estar agarrado de su mano él va delante de nosotros él nos cuida y nos ayuda nos da la sombra que necesitamos como cuando tenemos calor y queremos esa sombra que nos dé fresco así él nos da la frescura la podemos recibir de la frescura de su amor pero debemos estar siempre ahí estar ahí a su lado y no desmayar con la ayuda de él él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante que Dios te bendiga que Dios te guarde que Dios bendiga toda tu familia y sigamos adelante sigamos adelante con la ayuda poderosa de nuestro Padre Celestial de nuestro Señor Jesús del Espíritu Santo porque nuestro Dios grande y poderoso él es misericordioso y su gracia está con aquellos que que lo aceptan a nuestro Señor Jesús Aleluya su gracia ahora vivimos por gracia no por la ley y estamos ahí siempre caminando fuerte con su ayuda Aleluya bendecido día Cristo te ama